Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. El día de hoy quiero que me acompañen, miren, a trasplantar estos dos cáticos. Quiero descubrir sus raíces. Y comencemos. Voy a usar este pañito para agarrarlo. Entonces, no sé si dejarlo así. Wow, hay mucha brisa. Dicen que va a llover. Me falta agua. Miren, el coraíceo está muy bonita. Yo la voy a dejar así, no la voy a quitar la... Lo compré hace un tiempo. Y veo que todo va bien, pero ya no cabe. Entonces, yo lo voy a dejar así. No acostumbro a hacerlo. No es lo, vamos a decir, lo ideal. Pero veo que todo anda bien. Aquí va a crecer más. Vamos a sacarlo un poco más. Ahí. Ahora sí. Porque aquí estaba ya desproporcionado hace tiempo. Entonces, miren, mucho cuidado. Vamos a ir echando. Ya cuando crezca más, entonces yo le quito todo el sustrato. Prácticamente no tenía. Ustedes vieron que todo era raíces. Les voy a dejar el nombre aquí en pantalla y en la miniatura porque no sé el nombre. No sé si es una mamilaria. No sé. Si no es mamilaria, ni se rían. Yo la riego muy poco. La riego muy poco. En cenar. Y no la pongo afuera. Estos cantos así, yo lo pongo bajo techo. y de vez en cuando permito que se mojen con agua de la lluvia, pero muy poco. Estos, estos y este y otro que tengo que se me dañó una vez porque estos tres son nuevos para mí y no sé cuidarlos. Al parecer no son como los otros que les he mencionado. Entonces, miren, ¿qué les parece? Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí se ve bonito. Lindo. Sí le da sol pero no tanto como si tuviera afuera. Y miren, va muy bien. Y esta también. Vamos a ver dónde sembramos esta. Voy a sembrar esta aquí. Esta está limpia también. Vamos a traer más sustrato y voy a utilizar esa crece así. Bueno, miren, ya ustedes ven. Va a ser una tremenda brisa. Miren, miren. Tengo que agarrar el trípode porque si no se va volando. Así que tengo que tener cuidado. Miren, yo te la riego muy poco. Tienen pocas raíces. Pero ahora miren, voy a a preparar un bicarbonato con leche y le voy a echar aquí porque veo que tiene como algunas cositas pero en sí no son miren. La voy a dejar ahí. Entonces voy a preparar una leche. Ustedes ven que tiene como algunas cositas. No sé, yo no creo que sea cochinilla. Pero ya he tenido así. lo que hago es que le he hecho bicarbonato. Y tengo bicarbonato con leche. Entonces lo voy a regar porque está muy pobre de agua para que se mantenga más bonita. y aunque ustedes lo vean así como que está muy grande el sustrato pero yo he visto que crecen mucho así como la otra. Entonces voy a tener cuidado de cómo la riego. Miren, esto no es tierra negra. como se llama el de coco que yo siempre utilizo ahora se me fue el nombre fibra de coco fibra de coco también la voy a regar pero voy a tener cuidado lo bueno de fibra de coco es que ella guarda el agua y después como que va liberándola poco a poco así que cuando yo termine de de sembrar todo 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 entonces le voy a hacer un tour porque tengo un tiempo sembrando aunque no es la gran cosa no son muchas suculentas no, no lo son no voy a decir pero me descuide porque ok pues miren el resultado miren que bonito y ahí la voy a dejar tranquilita un buen tiempo porque la suculenta hay que dejarla un buen tiempo o sea cuando yo suculenta me refiero a los cactus porque los cactus pertenecen a las suculentas ya hice un video hablando de eso miren este esta también la voy a dejar tranquilita tengo que sembrar dos mamilaria de sabra que son blanquitas o tres así que quiero que me acompañen también tengo muchos videos en el canal lo que son nuevos pueden pasar por allá y dejarme un me gusta para seguir adelante y nos vemos en un próximo video bye bye bye